...15 por 12. Tremenda sorpresa, René. Como lo estábamos comentando, ahora vamos a nuestra siguiente pelea. Fernando Vargas, el México americano de los Estados Unidos, en contra de un durísimo puertorriqueño. Luis Pérez, en la división de los Walter Jr. Vamos a la acción del tercer asalto. Este combate se efectuó anteriormente en la jornada de hoy. Ya tenemos a un finalista, que es Walter Kruse, de Argentina, en esta división de los Walter Jr. Vamos a ver quién es el otro finalista, entre Fernando Vargas, el México americano, vestido azul, frente al puertorriqueño, Luis Pérez de Rojo. El combate ha estado muy parejo, estuvo muy parejo en los dos primeros asaltos. El amplio favorito para esta pelea era Fernando Vargas. El México americano de tan solo 17 años de edad es un boxeador que tiene muchas esperanzas, el equipo de los Estados Unidos, en Fernando Vargas. Pero se enfrenta en contra de un durísimo puertorriqueño, Luis Pérez de Inés, de 22 años de edad. ¡A buena derecha! Bueno, cuando subió al entarimado, Fernando Vargas subió con la bandera de México y con la bandera de Estados Unidos, en representación del amor a sus dos patrias. Con un tremendo dolor de cabeza de este puertorriqueño, Luis Pérez de Inés, desde Aguadilla. Posiblemente no tenga la misma técnica que tiene este joven México americano, Fernando Vargas, pero le ha dado una tremenda pelea. Fernando Vargas, el boxeador de azul de los Estados Unidos, ha tratado de hacer su pelea adentro, pero poco a poco se ha ido frustrando, porque ven como el puertorriqueño es un boxeador sumamente agresivo. El intercambio llega bien con la derecha, Luis Pérez de Puerto Rico, que en los cuartos de final venció al brasileño Agnaldo Magales por 20 a 14. Por su parte Vargas, en los cuartos de final, noqueó en el primer asalto al canadiense Richard Woodrow, le dio una lección de boxeo en realidad al canadiense. Y es el ganador de esta pelea, irá en contra del argentino, que acaba de dar una tremenda sorpresa al derrotar a Héctor Vignette, la pelea que tuvimos hace segundos apenas aquí por Telemundo. Este es el último asalto de esta semifinal de los Wolters Jr., buena combinación de Vargas a la cara de Luis Pérez. Estados Unidos con 7 medallistas en estos Juegos Panamericanos en boxeo, Puerto Rico también con 7. Puerto Rico mandó una delegación muy buena a Mar del Plata a estos Juegos Panamericanos de 1995. En el boxeo, Puerto Rico es el deporte que más medallas ha ganado en este deporte, en boxeo. Un total de 31 medallas tiene Puerto Rico. ¡Oh, tremendo! Percante derecha de Vargas a la cara y la derecha otra vez es de Vargas a la cara de Luis Pérez. Luis Pérez trata de salir por piernas ahí de la esquina, pero la experiencia de Fernando Vargas le hace el clinch y trata de mantener al puerto riqueño en contra de las cuerdas. La izquierda engancho corto de otra vez a la cara de Luis Pérez. Engancho abajo, arriba, el uppercut de derecha ahora de Pérez, que es amonestado por Bocelli, el árbitro brasileño. Y ha finalizado este último asalto. Ambos pugilistas levantan sus brazos en señal de victoria. El ganador pasará a la final a pelear por la medalla de oro. Está el puertorriqueño Luis Pérez de Inés. Estamos en directo vía satélite desde el Club 11 Unidos de Mar del Plata, Argentina. Les decía que fue una pelea bastante cerrada. Vean ahí el estupendo recto de derecha ahí que sacaba Fernando Vargas en contra de la humanidad del puertorriqueño Luis Pérez. Estamos por escuchar la votación de los jueces, o la votación de la computadora más bien. El México americano de uniforme azul, Luis Pérez de Rojo. Han demorado para dar la decisión. Ambos boxeadores ya con los puños en alto. Recuerden que el que gane es alto. Otra gran sorpresa en este torneo. Luis Pérez de Inés de Puerto Rico derrota al México americano Fernando Vargas por 5 a 0. кабrebado AF diga a los puños en contra. Luis Pérez de Inés.